La cámara de video pues no está convencionada 480, 720 y 1080 es para la grabación de videos 1480 es para el rejano Eso es muy conveniente Pero para la edición de videos Porque si quieres editar el video en ese video Usas tu filmora, usas... Bueno, diferentes programas Vamos a ver si funciona Porque a veces la pantalla se vuelve negrito Hay negritos No funciona, o sea, eso no conviene Los 480, que es lo más lejano Aunque te ves bien, pero no conviene Los 720 A ver, ¿de qué estoy grabando? Bueno, los 720 es un poco más 120 es un poco más cercano No hay mucho diferente entre lo que es Yo no vi, al menos en la grabación 720 entre 1080p Así que vamos a ver cómo nos sale Y carito va a ser negrito, chicos Suscríbete Somos bebés los más hermosos del universo Lo chave tú Lo chave tú, 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 tú Y 480 lejos 720 cerca Y 1080 muy cerca